Es algo que no afecta a la democracia cristiana, es una objeción solo respecto de la lista de candidatos del MAS. La democracia cristiana cumplió a satisfacción con la cuota de género, somos el partido que más candidatas lleva al Congreso Nacional, tanto candidatas a diputadas como a senadoras. Por lo tanto es un problema que solo compete al MAS, que se soluciona, lo acabo de hablar con el presidente del MAS, retirando dos candidatos hombres, tienen cuatro días hábiles para hacerlo, pero nada afecta a esto a la democracia cristiana, que ha cumplido a satisfacción con la exigencia de la ley de cuotas. Nosotros tenemos una candidata a senadora por Arica, que es Trinidad Parra, y no tenemos más candidatos a senadores, y como en la región de Arica se eligen dos senadores, el Partido Socialista nos planteó la posibilidad en un gesto de unidad de apoyar a José Miguel Insulza, así que nosotros podemos decir con propiedad que la candidata de la democracia cristiana es Trinidad Parra, como militante de la democracia cristiana, yo hablé con ella, y además todo esto le ha servido mucho para tener notoriedad en su candidatura. Nosotros le pedimos a todos los presidentes regionales y a todos los candidatos preocuparnos de tener buenas candidatas mujeres, y tenemos muy buenas candidatas a senadoras, a diputadas, encabezadas por Jimena Rincón, por Yanna Proboste. Quiero decir que en los próximos días Carolina Goitsch se va a reunir, nuestra candidata presidencial, con Trinidad Parra. Yo ayer conversé personalmente con ella, y la vamos a ir a apoyar personalmente a Arica, con todos nuestros camaradas de la región de Arica y Parinacota.